Los caminos de la vida no son como yo pensaba No son como imaginaba No son lo que yo creía Los caminos de la vida no son lo que yo pensaba No son lo que imaginaba No son lo que yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos No encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito yo creía Que las cosas eran fácil como ayer Que mi viejecita buena se esperaba Para darme todo lo que necesitaba Y me doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar por mi hermana y por mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y yo por ella peleo hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Y con más amor Que me aplanta Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Para que me lleves al camino correcto Para mi viejita linda Compensar Para que olvides tema de sufrimientos Y que de ella se aparte Todo el tormento Que para criarnos tuvo que pasar Viejita linda Viejita linda Tienes que entenderme No te preocupes Todo va a cambiar Te sufro mucho Madrecita al verte Necesitada Y no te puedo dar A veces lloro Al sentirme impotente Son tantas cosas Que te quiero dar Y voy a luchar Incansablemente Porque tú no mereces Sufrir más